El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció ayer a México la contención de la caravana de migrantes hondureños en los límites con Guatemala, pero insistió en que llevará al ejército a la frontera con su vecino del sur si no funciona dicha estrategia. Hasta este momento agradezco a México, espero que continúen así, declaró a la prensa después de la promulgación de una legislación en Arizona, donde aseguró que un gran porcentaje de los migrantes son criminales. Si eso no funciona, vamos a llamar a los militares, no a la guardia, a los militares. Vamos a estacionarlos y no van a entrar a este país, quizás se regresen, pero no entran a Estados Unidos, advirtió el magnate. Cientos de migrantes procedentes de Honduras arribaron una puerta sobre el puente internacional entre Guatemala y México, pero fueron contenidos por la Policía Federal Mexicana antes de que pudieran ingresar a territorio de ese país. Apreciamos mucho lo que México ha hecho, hasta este momento, la caravana, está siendo contenida, pero son cuatro mil personas que se han juntado, dijo Trump. Tenemos una muy buena relación con México, reiteró el mandatario, como lo ha hecho en varios actos de campaña, hacia las elecciones legislativas del próximo 6 de noviembre, Trump asoció a los demócratas con la caravana, sin ofrecer pruebas. Los demócratas están a favor de dejar que el crimen entre a nuestro país con fronteras abiertas, porque muchas de esas personas, un gran porcentaje de esas personas son criminales y quieren venir a nuestro país. Son criminales y no van a pasar durante mi mandato, insistió el polémico líder. La noche del jueves, durante un acto de campaña en Montana, Trump dijo a sus seguidores que los temas de las elecciones de Estados Unidos son Kavanaugh, la caravana, la ley y el orden y el sentido común. Desde el jueves, el mandatario había expresado su agradecimiento a México, y resaltó el envío de policías federales y personal migratorio a la frontera con Guatemala, en respuesta a la caravana de migrantes procedentes de Honduras. Por su parte, el secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, visitó ayer México a fin de abordar el delicado tema. Momento de crisis Estamos rápidamente llegando a un punto que parece ser un momento de crisis, cifra récord de migrantes, dijo Pompeo al canciller mexicano Luis Videgaray durante una conferencia de prensa conjunta en Ciudad de México. Antes de su regreso a Estados Unidos, Pompeo calificó la caravana como un esfuerzo organizado para pasar y violar la soberanía de México. Por su parte, el gobierno mexicano indicó que los migrantes serán atendidos conforme a la ley y con respeto a sus derechos humanos, quienes tengan pasaporte o visa podrán entrar, y los que presenten solicitudes de refugio serán atendidos, los que infringen la ley serán deportados. La Cancillería mexicana anunció el jueves en un comunicado que ya comenzó una atención ordenada de quienes habían cruzado la frontera sur. ¡Suscríbete al canal!